Américan Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no sientas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, luchando triunfaré Y un destino cruel, mi vida no tener Sé que solo sí, luchando triunfaré Sé que solo sí, luchando triunfaré Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no sientas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, luchando triunfaré Y un destino cruel, mi vida no tener Sé que solo sí, luchando triunfaré Sé que solo sí, luchando triunfaré Qué pobreza Qué pobreza